No nos podemos quedar con ese experimento tan simple de la botella, tenemos que mejorar ese experimento y para eso vamos a hacer un recipiente de metal. Entonces vamos a diseñar un contenedor que sea capaz de soportar medidas de presión mayor que la botella que acabamos de utilizar, pero vamos a tener un par de problemas. El diseño que hicimos de la botella de plástico estuvo muy bueno, pero la dificultad de poner el bicarbonato fue uno de los principales inconvenientes. Entonces en este nuevo diseño incluimos un compartimento aparte, la forma de llenar también es independiente del resto de la botella y espero que sí funcione, solo es cuestión de poner las cantidades correctas de los dos componentes. Por lo anterior, vamos a embarcarnos en la construcción de un extintor más serio, o en todo caso uno que no provoque tanta risa, por lo tanto, sea capaz de funcionar de mejor manera y sin necesidad de muchos cuidados. Utilizaremos un tubo de 4 pulgadas y le taparemos por ambos lados. Sobre todo la tapa superior tendrá dos perforaciones en las que soldaremos dos tubos de media pulgada para poder utilizarlos de toberas y alimentadores. También tenemos que tener en cuenta que los compartimentos interiores deben ser independientes del uno del otro para que no se inicie la neutralización del compuesto creándose una sal neutra. En cuanto a las sueldas, tuvimos que realizarlas con mucha precisión porque el envase va a soportar presiones. Ahora sí colocamos los tubos de media pulgada y observen bien lo que se ve. Ponemos válvulas de agua corriente. Y un poquito de color para parecer bomberos. Añadimos ambos componentes en las medidas adecuadas y en cada uno de sus compartimientos, con mucho cuidado de que no se mezclen y no se provoque la neutralización. Después de haber construido el extintor, vamos a necesitar de alguien un poco robusto, porque es un poquito pesado. Entonces vamos a ver si le contratamos al Rubén. Esperemos que funcione. Y para ver la prueba van a tener que aguantarse. Mientras tanto... Regresamos a nuestra prueba. Pero antes preguntemos si alguien tuvo la previsión de llevar algún elemento de seguridad por si acaso no funcione nuestro extintor. Bueno, la prueba no hicimos exactamente aquí, no, porque hay varias cosas que son inflamables. Pero sí nos llevamos a incendiar el monitor un poquito lejos, donde no era probable que pueda pasar algún accidente ni nada, ¿no? Pero con todo yo sí estaba listo, tengo aquí todo mi equipo contra incendios y sabía que sí iba a funcionar, pero no me importa, por si acaso, nunca está por demás. Este extintor ha sido inflamable. No importa. Como ya nos imaginábamos que se te iba a ocurrir algo como esto, probamos bien nuestro extintor. Para más detalles, visita nuestra página de internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!